Porque la noticia la hacemos todos y el espíritu se defendía del pueblo de México. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV Muy buenos días, ¿cómo le va este lunes 20 de septiembre? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información. El Ayuntamiento de Chimalhuacán y organizaciones aliadas al movimiento antorchista marcharán este 23 de septiembre a la Secretaría de Gobernación donde exigirán más recursos para combatir la delincuencia en el municipio. En medio de la guerra que el gobierno federal libra contra la delincuencia organizada, el Ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante un desplegado que se publica hoy en los diarios nacionales, acusó que el gobierno federal no ha querido incrementar los recursos para seguridad que el municipio necesita y justifica y que la propia Secretaría de Gobernación avaló. Jesús Tolentino Román Bojorquez, alcalde de Chimalhuacán, denunció en el escrito que Emeterio Carlón, jefe de asesores del subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Suart, no ha dado respuestas positivas a las demandas de los chimalhuacanos. Y también denunció que con el actual presupuesto a los chimalhuacanos les toca de 10 pesos por habitante para seguridad. Por eso anunciaron una manifestación para el próximo jueves 23 de septiembre en la que pedirán a la Secretaría de Gobernación que se incrementen los recursos para seguridad. Sexto Torneo Nacional de Básquetbol del Movimiento Antorchista Ven y participa este 25 y 26 de septiembre en la Unidad Deportiva Huenceslao Victoria Soto de Morelia, Michoacán. Inscríbete al teléfono 0155 5709 7582 o en www.antorchacapesina.org.mx Por el deporte a la transformación del cuerpo y el espíritu. Antorcha Revolucionaria 36 años luchando contra la pobreza en México. El país en corto. El fin de semana el movimiento antorchista en Oaxaca reinstaló el plantón en el Zócalo de la capital luego de que el pasado 15 de septiembre por la madrugada fueran desalojados por el gobierno que encabeza Ulises Ruiz Ortiz. Las demandas siguen pendientes. En Bocóina, Chihuahua, luego de tres días de plantón en la Plaza Cívica y a días escasos del cambio de administración, los antorchistas se retiraron con soluciones y una minuta firmada por el alcalde saliente, Ernesto Estrada González. En Chicoloapan, Estado de México, en octubre comenzarán la construcción de una lechería para gente de escasos recursos económicos luego de intensas negociaciones entre Antorcha y el ayuntamiento. La lechería para el abasto popular será instalada a partir del 18 de octubre en la colonia Tecomatlán, perteneciente a la comunidad de San Isidro. Un campesino asesinado. 38 secuestrados durante 72 días. Amenazas de muerte contra nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán. Así se gobierna en Oaxaca. Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz de las agresiones físicas y verbales contra cualquiera de nuestros militantes. Exigimos justicia. Movimiento Antorchista Nacional. 36 años luchando contra la pobreza en México. 150 familias del municipio Francisco y Madero, Nidalgo, se verán beneficiadas con la pavimentación de la avenida principal que atraviesa la comunidad de Denganza. En este sentido, el dirigente antorchista de la región del Valle del Mezquital, Rodolfo Guaso Navarro, expresó que la fecha en la obra lleva un avance del 66% y que el proyecto de pavimentación considera 300 metros lineales. Además, el dirigente comentó que la obra ofrecerá una mejor calidad de vida en cuestión de caminos para los pobladores de la comunidad y los que están asentados a los alrededores. También dijo que esta obra fue gestionada hace más de medio año ante el Edil Municipal Aarón Moisés Valenzuela Rodríguez. Asimismo, reconoció que el compromiso del Edil para trabajar con los antorchistas ha sido bueno y que en esta obra ha habido cooperación mutua. Guaso Navarro señaló que la presidencia le hizo saber los pormenores de la pavimentación para estar en el entendido de cómo se iba a construir la obra. Dijo también que esperan que la obra esté terminada para antes de diciembre. Esto ha sido todo por hoy. Yo le espero mañana con más información. Que pase buen día. Antorcha TV Antorcha TV